Bueno, para empezar, ¿de dónde son los dos? ¿De aquí? ¿Dónde es de aquí? Porque acá, esto, este, el Narigón. ¿Del Narigón? Está en el espacio. No pertenece a ningún país. ¿Eh? Entonces, el Narigón, no se sabe en qué país está. Cuando ustedes dicen de aquí, la gente dice, ¿de dónde será? Porque están en el Narigón. ¿De dónde son? Es que no somos de este planeta. No son de este planeta. Son amigos, sí, del Narigón. De este planeta narigón. ¿Dónde nacieron? Santa Cruz, Bolivia. ¿Los dos? Santa Cruz, Bolivia. Bolivia. Ok, ahí entro Santa Cruz, creo en Europa. Parece europeo también. ¿Cuántos años tenés, Roland? Chino. Chino. Medio chino salió Carlitos, ¿no? Poquito. ¿Cuántos años tenés, Roland? 32 años, acabo de cumplir. 32 añitos. ¿Usted, Carlos? 29. 29. Se llevan muy poquito. ¿Quién empezó primero en esto del raquete? Empezamos iguales, pero Carlos se desvió para el tenis al comienzo. Ah, bueno, se desvió, dije yo. Ok, cuidado, cuidado que aquí somos, somos tremendos. Se desvió para el tenis. Sí, sí, estuve en el tenis de pequeñito, no sé, creo, ¿uno o dos años? Desde los 10 hasta los 12 años. ¿Hiciste tenis? Sí, empecé con el tenis. ¿Y de ahí volviste al raquete? De ahí volvió al raquete. Lo que pasa es que, como estábamos en un club donde la mayoría de las personas no ves jugaban raquete, era como que hacía los dos deportes, ¿no? Ah, venía ligado, digamos. Sí, o sea, más entrenaba tenis, jugaba más torneos de tenis, pero digamos igual al mismo tiempo, como entrenaba en el mismo club con mi hermano, me pasaba a la cancha de raquete a jugar con ellos, con mis primos, mis amigos. O sea, amor a la raqueta más o menos. Sí, o sea, podría decir que sí. Te podría decir que sí. ¿Y en tu caso siempre fue el raquete? Sí, bueno, antes jugaba un poco de béisbol, de niño. ¿Béisbol? Béisbol, sí, estaba... ¿Pero vivías acá, en Bolivia? Aquí, aquí. ¿Béisbol? Sí, sí, sí. Bueno, hay colegios que juegan béisbol, a mí me sorprende porque yo a lo mucho llegamos al fútbol, al básquet o al bolígol, digamos, ¿no? Pero el béisbol, ¿en tu colegio era esto o aparte? No, no, de hecho teníamos una canchita ahí atrás en el barrio, teníamos un equipo de béisbol, participábamos de algunos eventos departamentales, la verdad que era bonito y no me fue tan difícil la transición del béisbol al raquete porque, o sea, si le podés pegar a una pelota con un palo, entonces no es tan difícil. ¿Me vas a decir que es lo mismo, la misma técnica, es diferente? De hecho, te cuento que sí es la misma técnica, simplemente que en el béisbol vas con dos manos y el raquete vas con una. ¿En el raquete vas con una? Sí. Pero, ¿entonces te ayudó el béisbol para pegarle fuerte al...? Sí, me ayudó porque, de hecho, igual que Carlos, en algún momento jugaba a ambos y mi entrenador me pedía batear como zurdo para mejorar tu revés en raquete, entonces cambié eso y ahí me fue ayudando un poco. ¿Y de dónde nace? ¿Qué? No lo mejoró. No lo mejoró. ¡Uy! Empezaron los hermanitos. Empezaron los hermanitos. No lo mejoró, dice Carlos. ¿Y de dónde viene esta pasión por el raquete, Carlos? Bueno, teníamos mis primos que eran socios del Club Urbarí, ellos se iniciaron con el deporte del raquetebol. ¿Mayores que ustedes? Mi prima es un año menor, María José Vargas, no sé si la conoces. ¡Ay, tu prima! ¡Claro que sí! Es nuestra prima. Campeona también. Sí, y Jaime, nuestro primo, que sí es mayor que nosotros. Bueno, ellos fueron los que se iniciaron con el raquete y bueno, después de un tiempo mi mamá nos hizo socios del club y ahí fue donde empezamos a ir, jugábamos con ellos, con otras personas, así fuimos conociendo el deporte y poco a poco fuimos aprendiendo. ¿Y quién gana? Bueno. ¿Quién gana? Es la pregunta. ¿Han jugado, me imagino, alguna vez? Sí, 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 hemos crecido jugando, por supuesto. Pero yo estuve viendo la presentación, varios premios dobles en tu caso, ¿no? Sí, sí, ahora yo estoy dedicado más a la modalidad del doble. Yo juego con Conrado, Moscoso de Sucre. Pero en su momento, sí, en los juveniles nos tocaba jugar. Hemos jugado muchas finales de departamentales aquí en Santa Cruz. Y bueno, ya ahora yo, como dije, últimamente estoy en el doble y le estoy dando paso en el individual. ¿Es diferente jugar singles que doble? Sí, bueno, la verdad que sí es muy diferente. Exactamente, el doble es como que los puntos son más largos, aparte están, como se juega, ¿no? De cuatro personas. Pero estás limitado para moverte en ciertas cosas. Exactamente, aparte se... Y tenés que decidir cuál es tu área, me imagino, ¿no? Sí. Calcular si le toca el de atrás o le das voz, algo así, ¿no? Sí, exactamente. A mí, personalmente, me gusta más el individual, ya que en el doble muchos se raquetean, se tiran pelotazos y no, 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 no me gusta eso. No le gusta, mucho chiverío, más o menos. Él es más cuerudo que yo. Llevan mucho pelotazo en doble. Sí, 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 demasiado. Y duele, ¿no? Pelotazo, raquetazo, codazo. ¿Te moreteaste alguna vez alguna parte? Sí, tengo cicatrices. ¿De la pelota o de la raqueta? Lo que pasa es que nosotros usamos lentes de protección. Ya. Y sí me han dado pelotazos que van al ojo. Ahí te moretean con las gafas. Y las gafas te cortan, o sea, te puede cortar todo, pero nunca va a haber contacto directo con el ojo. Por eso no juego yo, raquet. Incluso... No me hacen las gafas en primer lugar y sabes cuántas pelotas se quedarían acá, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo a uno de los jugadores que más he blanqueado en el doble... ¿A tu hermano? Mi hermano. Ahí se ríe. Van dos. Mi hermano. Van dos, mira, te está alargando, van dos. Sí. Oye, y hablando de doble, quiero mostrarles las imágenes de lo que acaba de hacer este señorito de aquí a mi lado. El gran slam de Atlanta 2022 que acaba de pasar prácticamente. Esta es la semifinal. Miren, miren cómo juega Roland. Con Conrado que no pudo venir, va a ser condecorado. Y no le dio para venir. Esta semifinal que jugaron con Álvaro Beltrán y Daniel de la Rosa, que eran mexicanos. Sí, sí, sí. A ver, contanos un poquito, este es el punto final prácticamente. Sí, ese es el último punto. Ellos son tremendos jugadores con una carrera increíble. Daniel de la Rosa, que juega a la izquierda de México. ¿Están los dos apegados al blindex? Somos los de naranja. Ah, ustedes están adelante, ok. Sí. Los de naranja. Daniel, el que juega a la izquierda de México, es el actual número uno en individuales. Wow. Y Álvaro Beltrán es una leyenda del deporte. ¿Ambos mexicanos? Ambos mexicanos. De hecho, Álvaro es uno de mis ídolos, ha sido mi ídolo de la infancia. No te creo, y lo conociste y jugaste contra él. Sí, y he tenido la oportunidad ya de jugar muchas veces. Y de hecho, esta fue la primera vez que ganamos. Hemos jugado como cuatro o cinco veces y es la primera vez que ganamos. Wow, esto pasó en semifinales, ¿no? En semifinales, sí. Y también tenemos el punto de la final, Rodrigo Montoya y Javier... Javier Marc. Javier Marc. ¿Eran de México también? De México, sí. México es una potencia en racket. México, nosotros consideramos el rival a vencer. Y de hecho, ellos nos habían ganado la final del mundial en Guatemala hace poquito, en noviembre. O sea, que había una deuda pendiente. Así es, entonces nos hemos sacado esa espina que teníamos. Había su espinita y mirá el festejo ahí, el logro. Y con este punto se condecora mi querido Roland y mi amigo Conrado, que esperamos tenerlo, Conrado Moscoso, como campeones mundiales de racket. Sí, sí, así es a nivel profesional. Es un gran slam el que jugamos en Atlanta. Y significa mucho para nosotros. Yo la semana anterior estaba de cumpleaños, un autorregalo, se puede decir. Y bueno, nos sacamos, como dije, esa espina de jugar la final contra los campeones mundiales. Y antes de eso, contra mi ídolo de la infancia. Hoy debe ser especial, ¿no? Vencer a tu ídolo. O sea, el alumno supera al maestro, más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. Un aplauso, por favor. Apláudanle a los chicos. Título mundial, señores. Oye, Carlos, ¿por qué siendo lo que son ustedes en este deporte, ¿por qué nosotros no valoramos mucho el racketball si nos va muy bien? Debe ser, haciendo un mea culpa, digamos, es porque nos gusta más siempre el fútbol y el fútbol y el fútbol. No se valora mucho al racketball y es donde más títulos tenemos, gracias a ustedes. Bueno, quizás de repente es el tema de, bueno, la popularidad, ¿no? Del deporte. Del deporte del fútbol, ¿no? Exactamente, por ejemplo, como el racket todavía es un deporte, o sea, se podría decir, nuevo comparándonos con el tenis, por ejemplo, ¿no? Que el tenis se juega hace muchas décadas. Entonces, quizás de repente, bueno, yo pienso que muchas personas van más por ese tema, pero, o sea, obviamente entiendo, ¿no? Digamos, uno a veces quizás como empresa, este, apoyar, quiere que tu marca se muestre más, todo eso. Que sea un deporte más masivo, digamos. Exactamente. Pero hay que cambiar eso, porque si no... Claro, o sea, pero digamos, yo pienso que de igual manera, si nosotros nos pondríamos a apoyar, no solamente al racketball, ¿no? Sino que también hay muchos otros deportes que... El atletismo. Exactamente. Que tenemos también, por ejemplo, hay muchos bolivianos que hacen... Marcha. Marcha, caminata, digamos, y nos ha ido muy bien. Claro, exactamente, este, por ejemplo, a todos esos deportes, así como si, por ejemplo, se le da, este, harta cobertura, al mismo jugador se lo hace, se lo hace crecer más, que la gente lo conozca más. Entonces, es como que también le está dando la ayuda para que... Bueno, por eso están acá, señores, porque se aplauden los que han hecho ustedes. Gracias. Y de verdad queremos que la gente los conozca. Y por favor, las autoridades, las empresas, apoyemos también a los deportes donde nos va bien. Bien, estamos viendo a ver si vamos o no al mundial y todo el fútbol, está perfecto, es el deporte, creo yo, universal. Pero en Bolivia hay jugadores que hacen racketball y que están ganando medallas de oro, entonces hay que apoyarlos, ¿no es cierto? Sí, así es, este, y de hecho, bueno... ¿Reciben apoyo ustedes de algunas empresas? Nosotros sí tenemos apoyo de un par de empresas privadas, una de ellas es la boliviana Ciacruz, que nos ha estado apoyando hace ya varios años. Ya. Y bueno, el reflejo y el resultado es todo esto. Muéstrenlo, por favor, muéstrenlo, mirá, miren un poquito, muéstrenlo, mirá, ¿esto qué es? Este es el del gran slam, el que acabo de... Ah, pensé que era para desayunar aquí, pensé que ponías aquí tu cereal, tu leche y... Mirá lo que es esto, a ver, guau. Mire lo que es esto, 2022. Voy a leer. Ah, clarísimo, clarísimo, qué más. Men'ship Pro Double Champions. ¡Guau! Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you. I'm so happy. One, two, three. ¿Ah? One, two, three. Ajá. Eh, bien. ¡Exito! ¡Éxito! Síganos mostrando, por favor, qué más tienen las medallas que han traído, muéstrenlas, farséenlas. Este es el momento donde el país tiene que conocer que en Bolivia hay deportistas que no se dedican solamente al fútbol, al básquet, al tenis, sino que en el racquetbol son campeones mundiales. Mostrame varias, mostrame varias, Roland, mirá. Esta es la medalla que considero más importante en mi carrera. La de Lima, 2019. Sí, es la primera y única medalla en la historia del deporte boliviano en Juegos Panamericanos. Panamericanos. Los Panamericanos de Lima, 2000. Sí. ¡Wow! Pesada, les cuento. Impresionante, de verdad. Es impresionante porque es de las pesadas y está muy bien, está muy bien hacerlo así porque, bueno, son talentosos, pues, ¿no, Carlos? Sí, así es como mencionaba mi hermano, ¿no? Esta es una de, se podría decir, las medallas que más apreciamos, ¿no? ¿Vos también tenés esa? Sí. ¡No le den, no le den a Ronico, no! También dice, mirá, Lima, 2000. Apláudanle, por favor, muchachos. Son campeones del racquetbol y lo están haciendo de una manera espectacular y yo creo que les va a ir muy bien. Ustedes saben que toda entrevista tiene su precio. Entonces, nosotros nos sentimos muy bien. La evidencia, la evidencia. ¿Qué es eso? ¿Qué estás sacando ahí? ¿Qué me sacó? ¿Me estás filmando? La evidencia, llevándose la mano. La evidencia. Mentira, mentira, muchachos. Ahí está. Ahí está. Y van a quedar las medallas acá. Tengo que irme a la primera pausa. Pero antes, hay alguien que los quiere saludar así rapidito, que ha sido un campeón también y que los quiere felicitar. Mírenlo. Carlitos, Coco, desde aquí de República Dominicana quiero mandarle un abrazo enorme a los dos. Felicitarlos. Los quiero muchísimo. Los admiro muchísimo. Desde muy pequeño que los llegué a conocer, la verdad, el talento era notorio en ambos. Carlitos con una capacidad impresionante. De Coco, decidido desde muy jovencito en qué era lo que quería hacer, qué era lo que quería conseguir. Si la gente conociera un poco el corazón tan grande que tienen ambos, de verdad, las medallas no alcanzarían para colgarles en el cuello. Los quiero muchísimo día a día que estamos en contacto. Lo pendiente que están también de mí estando fuera del país. Me muestra el tipo de personas que son. Y están consiguiendo, creo, algo que es icónico para el país. Dios los bendiga. Y como siempre, a la distancia estaré pendiente de ustedes y dispuesto a ayudarlos en lo que esté a mi alcance. Los quiero mucho. Un abrazo. Ricardo Monroy. Señores, qué lindas palabras. Un aplauso y les mandamos un saludo a Ricardo, ex raquetbolista y campeón también. Qué lindo lo que les dice. Ricardo es, yo creo, nosotros somos el reflejo de Ricardo. Nosotros hemos copiado mucho lo que él ha sido como persona, como deportista. Seguimos admirando todo lo que es y todo lo que sigue haciendo. Se nos fue. Está en República Dominicana como entrenador. Recién se acaba de casar. O sea que creo que ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Adiós, vaquero. Le pasó al equipo de los casados. Chao, Ricardo. Pero siempre hemos sido agradecidos por todo lo que él nos ha enseñado, nos ha inculcado. Y bueno, ha sido un ídolo también para nosotros a seguir y hemos seguido sus pasos prácticamente. Carlitos, dice ello que si conociéramos el corazón que tienen ustedes, no alcanzarían las medallas. No, sí, la verdad, es nuestro entrenador de toda la vida. Estamos muy agradecidos con él por todo el apoyo que nos ha dado. Yo pienso que él fue el primero que empezó a hacernos creer a todos nosotros, los deportistas, que de verdad podíamos convertirnos en una potencia. Porque él fue el primero en dar esos partidazos contra los mejores del mundo, el top 10. Entonces, eso fue como que nos contagió a todos, ¿no? Como jugador de creer de que sí se puede. Si vos agarrás, le pones el 100% de esfuerzo, ¿no? En tu preparación. Sin importar los obstáculos, obviamente, podés llegar a conseguir, no solamente en el deporte, sino en toda la vida. Eso fue lo que nos ha enseñado bastante, ¿no? Qué lindo, me han dado ganas de abrazarlo a los hermanitos, de verdad. Los felicitamos. Hoy vamos a pasarla bien con estos dos hermanos que están siendo inspiración para muchos jóvenes en este momento en que el deporte cuesta, da sus frutos cuando hay entrenamiento, disciplina. Sí al deporte y no a las drogas, ¿estamos de acuerdo? Correcto.